En el vídeo de hoy voy a pintar una habitación infantil con xilacela aire sano, adecuado para ambientes infantiles. Además voy a dedicar una parte de la pared a pintar una pizarra para los más pequeños de la casa. Mi sobrino escogió el color lila mora para las paredes y el negro para la pizarra. Lo primero que tengo que hacer es encintar los marcos de las puertas y los rodapiés. Ya retiré los muebles de la habitación para no tener que cubrirlos y tendré que cubrir el suelo con un plástico. Ahora que ya tengo todo preparado puedo empezar a pintar con el color lila mora. Una de sus ventajas es el efecto pizarra ya que se puede pintar con tiza y limpiar fácilmente con un paño húmedo. Es muy lavable y muy resistente a las manchas y roces habituales de los espacios donde hay niños. Además no huele, tiene certificado A+, Ecolabel, cumple la norma de seguridad de aplicación en juguetes y muebles de niños y colabora con la AEP. Así que es una de las mejores y más seguras selecciones a la hora de pintar una habitación infantil. Ya tengo pintadas las paredes de la habitación y ahora ya puedo dibujar la forma de la pizarra y pintarla de negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!